Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno gente, yo traigo otra reacción He visto un vídeo que la verdad que tengo ganas de reaccionar con vosotros Ojo es, micrófono con olor a caca Ya os podéis imaginar, es de Juan Beato Me voy a suscribir si no estaba suscrito y dejad el like Obviamente tendréis el vídeo original en la descripción Para que vayáis y dejéis un me gusta, suscribáis, comentarios, etc, etc Lo que os digo siempre Y nada, vamos a reaccionar Tiene buena pinta la verdad Tiene pinta que va a ser gracioso Pero claro, que de esta Buah No sé La cara Tío, me está agrediendo este chaval Me está agrediendo, bro Es que si no no se escucha bien el mismo Ah, vale, vale La cara que pone, tú vas a ser buenísimo Buenos días, mis chavales ¿Cómo estáis? Yo no sé, yo Sigo diciendo cómo hacer esta gente Para hacer esa broma Hay que valer para eso Yo os prometo que he intentado grabar una broma Cámara oculta Y es que me muero de la veracuenta Es que no puedo No sé cómo lo haces No sé cómo lo haces No se sabe nunca No se sabe si iba a ser tu último día o no, gente Estamos aquí chilling Eh, vídeo curioso, la verdad Hemos quedado con un coleguita ahora Para grabar una cosilla Vais a ver un poquito Ahora la veis, ahora la veis Eh, me imagino que sabréis quién es ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿no? Sí ¿Sabéis quién es? Vamos a ver qué se cuenta, ¿no? Vamos a ver qué tal el veranito y todas esas cosas Vamos a darle ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Eh, hermano, efectivamente Qué puto asco, bro ¿Qué pasa, guapillo? Saluda, saluda Hoy se viene Hoy se viene Yo les he dicho que, claro, esto no lo van a ver aquí Pero se viene bomba En su canal Ah, o sea, es un vídeo para los caras de guerra, ¿no? O sea, podéis haber pasado ahora mismo Y en vez de ver este vídeo, mirad a mí ¿Veis en el otro? Por cierto Uy, es que esto No me voy a dar cuenta Perdón Pero veas ¿Cuánto hace este vídeo hace un mes? Vale, no hace tanto O sea, es que hace un poquito Eso es Y luego, ya que está El botón de suscripción está aquí Pues ahí abajo está Es el vídeo Qué bueno Es que me he dado cuenta Estos suscritos en el mes, tío Que la gente como que Claro Claro ¿Suscribieron ya, bro? Vamos a darle Bueno, no, no, no Yo no tengo razón O sea, en mi canal también Suscribiros a su canal Pero en mi canal también Más del 80% de la gente Que ve mi vídeo No te han suscrito Así que Os suscribís ya ¿Vale? Si no, te pasaré por encima Con la silla ¿Te suscribes ya o cómo va la cosa? ¿Vale? Ahora mismo Sí A ver Pero siendo En plan Sin chuler Sin chulerina, ¿eh? Somos Los dos chicos Más atractivos de TikTok Pues No, no, pero Eso es que No hace TikTok De mazo de pibas Diciendo A mí no me gusta Mi tipo es Mi tipo es Y sale Ay, rápido Mi sangre ¿Cuál es tu tipo? Y salgo yo Y yo Es verdad Es que no vale ni más Que las cosas te hacen ¿Quién le parece más atractivo? Él Que es así Más feote O yo que soy más guapo ¿Quién es más feote? Él es más feote Ya ¿Pero me gusta más? ¡Oh! No, pero ¿por qué? ¿Tú eres más feo o más guapo? Más guapísimo ¿Tú eres más guapo? ¿Quiénes o quieres más guapo? ¿Y yo no soy guapo? Tú muchísimo Pero él más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque tu cámara Es buenísimo Buenísimo ¿No? Sí, pero enseñála Porque Mi cámara es más cara Porque Enseñá la cámara Porque Sí que verá que Sí que verá que Los últimos vídeos como grabaron Se han ido bien Claro, claro, ¿no? Se ve mejor tu canal que la misma. Sí, sí, porque por el dinero, claro. Ahora le están dando like, están suscribiéndose. Y está dando dinero. Es muy importante. La cara que está loco, ¿eh? Comparad con la nuestra. Oye, lo empezamos en vídeo. Que llevamos ya más de la mitad del vídeo. Bueno, casi la mitad del vídeo. No, este es Team Juan. Pero claro, es que no vale porque él lleva más. ¿Team Juan o Team Beato? Team Beato. ¿Team Beato? Poner todos en los comentarios. Team Juan o Team Beato. Es que no vale. Adiós, Serra. Te quiero, bro. Te quiero, bro. Pues yo he estado por aquí, ¿eh? Yo he estado por aquí. Esto es Gran Villa. Yo he estado por aquí. Que hay un ramen ahí. Con cosas de... 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 No se habla. De anime. Y yo he estado por aquí. De hecho... Bueno, no sé si conocéis a Alan Guerrero, pero... Quedé por aquí con él. La primera vez que nos vimos en persona. O sea... No se para mucho. En máquina. Hay que robar más, eh, dice la gente. Sí. Ahora... Bueno, es la que hay. Habrá que vernos. De hecho, tenemos un proyecto en mano. Me callo, me callo. Nos callemos, nos callemos. Ya habrán, ya habrán. Va, gente. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, ya la sí empieza el vídeo. Acabamos de dejar a Erra. Ya hemos grabado su vídeo. Y empieza nuestro fucking show. Lo habréis visto en el fucking título. Eh... Hoy venimos con broma. De repente es... Eh... Ya los... El fucking título, el fucking show. Clásica de toda la vida. Fucking fart spray. Para los españoles. Spray con olor a pedo. Lo que voy a hacer es ponerlo en el micro. Y vamos a hacer entrevistas a ver cómo reaccionó la gente. Vale, gente. Literalmente. Escúchame. No hay coña. Es que es buenísimo, eh. El bro huele mal desde fuera. Te lo juro que me están dando... Coco que me están dando el cast. Te lo juro. Se supone que hay tres. Vamos a probar. Tú que no puedo. El bro que está dudando. ¿Cómo va a borrar ya la caja si está prechintada? Vale, es que... Obviamente no lo sabéis tú, pero yo tengo un puto problema con el olor. Se lo habréis visto a Erra. Eh... Soy un copiota. Me la pela. Coco. ¿Por qué suena un día como de un vídeo? O sea, como de un WhatsApp. No soy yo, eh. Huele fatal, gente. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Coco. ¿Qué opinas sobre el cambio climático que está habiendo últimamente en...? Eh... Creo que es un negocio. Se aparta. Es un negocio. Se aparta. Eh... Es que si no, no se escucha bien. Ah, vale, vale. Eh... Las caras que pone. Los partidos políticos quieren el Estado controlar... En plan... ¿Cómo decirlo? Eh... Desarrolla, desarrolla. Eh... ¿Qué opinas? Ojo. Es algo de un tema muy serio que... O sea, habéis visto eso. Me acaba de echar el pedazo para atrás, en plan. Aparta, ¿sabes? Que eso huele más peste. Mirad, mirad, mirad qué bueno. Un desarrollo, desarrolla. Mirad alguna que para atrás. Eh... Opino que... Eh... Es algo de un tema muy serio que está pasando actualmente. Y que la gente no se da cuenta que en verdad está pasando. O sea, ¿tú crees que es real? O sea, ¿tú crees que es real? ¿Qué crees que puede ser malo para el futuro, rollo? ¿Qué efecto puede tener negativo? Eh... Los icebergs y todo. Los icebergs. Quieren controlar en plan... Se lo pega mal. Quieren hacer... ¿Me escucha bien? Quieren... Quieren hacer... Quieren hacer como un negocio. En plan de decir, aquí ya hay más cosas de gasolina en España. Nos hacen comprar coches eléctricos. Como para hacerse los bonistas. ¿Qué opinas sobre el cambio climático que está pasando por Europa? ¿Crees en él? En verdad hace mucho... ¿Crees en él? En verdad hace mucho... ¿Crees en él? Mucho calor... Es buenísimo, buenísimo. ¿Por qué crees que está pasando esto? Es por... Es para que se escuche mejor. Es que si no nos escucha mejor. Vale, vale. No hay problema. Creo que es algo de Science. Buenísimo. Eh... Estás preguntando a la gente sobre el cambio climático. ¿Qué opinas? Eh... No hay problema. No hay problema. Eh... Nada, la verdad... Todo bien, hermano. No te voy a engañar. Todo bien. Uf. Huele... Huele raro esto, tío. Jajaja. No. Ah, no. ¿Estamos? Vale. El único que se ha atrevido a decírselo, en verdad, con dos cojones. Sobre el cambio climático en Europa. Que hay que reciclar y esas cosas. Sí, un poco lo mismo, la verdad. Un poco lo mismo. ¿Crees que está siendo un problema gordo? Sí, la verdad es un poco... Un problema bastante gordo, sí, la verdad. Se está frijando. ¿En qué zonas de Europa, por ejemplo? Aquí, por ejemplo. No lo sé. No lo sé. No, no hay. No, no hay. O sea, fijaos lo que se desbuguea la mente, que empieza a decir cosas extrañas. ¿En qué zonas de Europa, por ejemplo? Aquí, por ejemplo. No lo sé. No, no hay. Está rerayado. Está rerayado. Vale, vale. Está rerayado. ¿Crees que tiene solución esto? Eh… No. Es que se llamará. Eh… Es que está todo vallado. No tengo ni idea. ¿Crees que es algo de preocuparse? No tengo ni idea. Eh… Exactamente, sí. Vale. Muchas gracias. Y… Por ejemplo, todas las guerras que está habiendo, ¿eso te influye tú, a ti siendo joven, un adolescente? Hombre… El cabrón… El cabrón… El cabrón se lo pega a la nariz. Eh, por ejemplo, mirad la cara, es verdad. Realmente no, pero en un futuro sí que puede influir. O sea, ¿te da miedo? Ahora mismo no. Es que mirad la parla curva, eh. Es esta madrada y todo… El verano también, ¿te gusta supongo? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Pues… Tipo el tiempo libre y todo eso, sí, la verdad. El tiempo libre. Sí, el tiempo libre, aunque luego no hago nada, pero… ¿Tú qué haces? Tipo quedar con amigos, todo eso. Espande, espande. Espande. Respira y habla. Tranquilo. Quedar con amigos, hacer planes, sí. Ir con mi familia, tal. Sí. Está todo ahí al chaval. Salen por ahí. Vale. Eh… ¿Algún saludo a alguien? ¿A quién? No, a nadie, la verdad. A mi hermano, sí. ¿A quién? A Marco, sí. Me saludo a Marco. A mi hermana, Eva. ¿Qué opinas de todas las guerras que está habiendo? Qué bueno, qué bueno. Esa ha sido mejor, chaval. Esa ha sido mejor por ahora, eh. O sea… En el mundo, actualmente. Cabeza, chaval. Buah. Eh… No sé… Tiene que estar cerca para que… Para que se escuche… Fija, flipa. Sí. Ah, vale, vale. Pues, como que… Me parece… Me parece… Como súper violento. Mira, ese chaval. Qué buenísimo, eh. Esto que está pasando con todas las guerras. Claro, claro. Porque al final lo ves todos los días a la hora de comer y tal. O sea, sigo a los ojos y no… Como que… Se pone mal, ¿sabes? Sí, no quiero que haya más guerras, obviamente. Yo las caras se ponen buenísimas. Vale. Y… ¿Y estás al tanto de las que está habiendo ahora mismo? Eh… Sí, ¿no? Un poco como lo de… Mira, como ese chaval. Que es muy bueno. Cristina y tal. Con gata. Y… Lo de Ucrania, ¿no? Que sabes siempre. Pero… Sí. Sí, 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 sí. Sí, como que no… Tampoco estoy muy al día. Lo único que me da pena y tal, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Y… ¿Y crees qué rollo…? ¿Cómo crees que se puede cambiar? ¿Qué has hecho aquí, tío? No, no, esto… Huele por la madre. ¿Eh? Huele bien, huele bien. ¿Te dices, tío? Je, 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 je. Je, 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 je. Bueno... ¿Qué opinais? ¿Qué opinas de... ¿crees que se puede cambiar? Je, 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 je… Je, 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 je. Están todavía… Están todavía el chaval. Están todavía el chaval ya no se ha podido… Voy a aguantar la risa. Qué bueno. Hostia, mi favorito sin duda… En el mundo… Este chaval sin duda… Este chaval… estaba no sabía dónde meterse, estaba todavía no sabiendo qué responder de los dos, estaba flipando, que bueno, que bueno, que bueno, madre mía, madre mía, la verdad que yo no sé, pero hacer estos vídeos tiene que ser para ellos un pantón de traír, a mí me daría mucha vergüenza, pero ellos que se digan a eso y en verdad que no tienen vergüenza, o sea, tiene que ser un pantón de traír, vale la gente, os vuelvo a repetir que tenéis el vídeo en la descripción para que vayáis y deáis apoyo, porque obviamente pues este vídeo, es gracias a ellos, así que dejad el apoyo y en este vídeo, el mío también, dejad un like, suscribíos y activad la campanita, todas esas vainas, todas esas vainas, nada, os quedo mucho, vale, nos vemos en el siguiente, chao.